Con todos los miedos que había habido por haber en esa época, porque el presupuesto que nos habían pasado era muy alto, y no sabíamos cómo afrontarla. Pero bueno, entre todos apoyamos la idea y se empezó, empezó él a desarmar, la verdad que un empeño y un esfuerzo terrible porque se trabajó denodadamente todos los días y bueno, no había fin de semana, y bueno, gracias a Dios se logró y ese fue el esfuerzo que él hizo y bueno, cuando se lo ofrecimos, cuando se inauguraron, más o menos el mes más o menos le habíamos ofrecido para que una de las canchas fuera, llevar el nombre de él. Exacto, cuando todavía estaba en vida. Cuando estaba en vida, no lo quiso, no quiso, se enojó y amagó a renunciar en la comisión y bueno, quedó todo ahí y lamentablemente se nos fue y no pudimos hacerle el homenaje como queríamos, porque el homenaje siempre yo trato en lo posible de decir que hay que hacerlo en vida, para que lo puedan disfrutar, pero bueno, fue decisión de él no hacerlo. Exacto, Polo, en el acto muy sencillo del día sábado, con buena concurrencia, digo, se hizo un minuto de silencio recordando a gente muy valiosa que lamentablemente perdió el cometa, la madrina y colaboradora, Nelva, Nelva Meineros de Sónego, se recordó a Alfonso Lazo, gran colaborador, jugador de la institución, también se lo recordó a Cacha Vélez. Sí, sí, la verdad que Cacha fue como un hermano para mí, vos lo sabés, bueno, muchos años en el fútbol también y bueno, son pérdidas que uno las siente y bueno, la madrina ni hablar, porque la madrina también quedó en deuda y en deuda. Nelva era del barrio. Era del barrio y las canchas, inclusive una anécdota de Nelva, me regaló, cuando la nombramos madrina, me regaló un... había guardado el logo original del club, que es el que yo te traje, que usaba el marido, el gallito Sónego. Claro. Bueno, entonces quedó ese recuerdo. El gallito era jugador. Era jugador del Cometa, sí. Y bueno, lo tengo yo guardado ahí y bueno, también es otra de las pérdidas que se lamentaron muchísimo, ¿no? Porque tan rápido, no los podés ver, no los podés saludar, estar con ellos, bueno, lamentablemente es así, ¿no? Exacto. Polo, ¿cómo fue lo de ayer, el torneo de 2 y 4 puntos? 64 equipos participantes. Sí. Ahora Carlito, bueno, te va a traer todos los resultados porque anduvimos un poco en un lado, uno, otro también, corriendo, viste, trayendo cosas. Sí, se jugó en Canchas del Cometa, Canchas del Porvenir, en San Jorge y en Piamonte. Y en Piamonte. Mucha gente. Yo pasé así, así de pasada, a ver si necesitaban algo y mucha, mucha concurrencia de bocheros, de gente, y gente que no sé, año tras año vos lo vas conociendo, lo vas viendo, mucha gente de la provincia de Córdoba había. Sí. Y bueno, eso me llamó la atención porque venirse hoy no es fácil, mover, moverse. No, no, más tomando este tipo de distancias, ¿no? Hablamos de las varillas, hablamos un poco más allá del departamento San Justo, digo, había muchísimos bochófilos de otros lados. Muchísima gente de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y es buena la cantidad de 64 equipos, por otra parte. Sí, que ni lo esperábamos, porque hoy, ya te digo, hoy el problema es la movilidad y esto se hizo, yo estaba medio en contra de hacer el campeonato, todo hacía las apuradas porque en menos de un mes tuvimos que organizar todo, después que vos sabés, se abrió, tuvimos que salir a, bueno, a organizar todo lo que es el... Bueno, recuerdo un mes y pico atrás no había club que quiera organizar un campeonato. No, no, no es fácil, aparte, viste, hoy como estamos, no es tan fácil organizarlo, primero y principal por todos los protocolos que tenés que tener. Exacto. Y bueno, pero gracias a Dios ya pasó y se salió todo bien. Que es lo más importante. Es lo más importante. Polo, gracias por la visita, felicitaciones por lo de ayer desde el organizativo y con muchísimo gusto compartimos este homenaje que le hicieron a Héctor y al resto de los colaboradores. Gracias. No, gracias a ustedes también porque ustedes son los que también difunden esto y la gente se entera gracias a los medios. Así que un agradecimiento a vos y a todos los medios.